Yo soy de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ingeniería en Sistema de Producción Agropecuaria en Acayuca. Mi nombre es Emiliano Fuerri Ramírez, saludos para todos los televidentes, también saludo principalmente a la maestra Selena Tiradapini y a toda su familia, porque ella es la que nos enseñó a criar este tipo de colmenas. En Popoluca la maestra Selena Tiradapini significaría Selena, y así significaría su apellido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad la Universidad Veracruzana ha hecho muchas cosas en esta zona sobre la apicultura. Lo que más me gusta aquí en esta producción es sobre cómo producir miel. Nosotros no producimos miel, nosotros le robamos la miel a las abejas. Pero a mí me ha encantado bastante este módulo porque me ha enseñado muchas cosas en cuidar la biodiversidad, en sí en cuidar a todos los animales. Como ley, los animales también tienen una producción infinita de todo eso. Sí, ya como ustedes sabrán que aquí en esta zona donde estamos es la zona de Acayuca. Aquí estamos en Acayuca, en Veracruz. La Universidad Veracruzana se encuentra al lado del Hotel Las Hojitas. Ustedes lo pueden venir a visitar. La maestra Selena Tiradapini les puede enseñar los que gusten. Les puede enseñar cómo trabajar la apicultura en esta zona. Mi papá está muy emocionado por mí, por ver a su hijo que está trabajando y que está aprendiendo muchas cosas. Yo les invito a ustedes, los que me están viendo, les invito a que vengan a ver este tipo de apicultura aquí en esta zona. No hay más personas a quien les guste, solamente a nosotros como campesinos y trabajadores. En esta zona, Sierra, cerca de San Pedro Sotiapan, ahí muchas personas les gustaría trabajar de este tipo de apicultura que ellos no saben. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en el municipio de San Pedro Sotiapan, en la comunidad de kilómetro 10. Ahí ninguna de las personas hacen este tipo de apicultura. Nadie conoce cómo cuidar las abejas, cuál es el mantenimiento, cuáles serían las plagas y las enfermedades. Cómo cuidarlas, nadie sabe de este tipo de trabajo. Solamente la maestra Selena, que aquí está presente con nosotros. Y en cambio, gracias a la maestra Selena, yo también ya puedo manejar este tipo de apiarios. Nosotros y mi hermana y yo, Maribel Juárez Ramírez y yo, capturamos un enjambre ahí en la milpa de mi abuelo. Fuimos a trabajar y mi abuelo no quería que nadie tocara esa abeja, que la matara. Solamente quería que alguien la cuidara por él. Pero como era una especie que estaba en los árboles y en los troncos, nosotros tuvimos que sacarla de ahí, de esa parte. Y ya todos se sintieron alegres ahí en mi comunidad porque nadie había tocado las abejas. Solamente nosotros pudimos tocar como hispas, como ingeniero en Sistema de Producción Agropecuaria. Les saluda a todos los que me están viendo, también a los de Veracruz Agropecuario, principalmente a toda la familia que está conectada en esta hora.